Esta mañana, ellos también salieron pensando que no les iba a pasar nada, que las cosas les sucedían era a otras personas, que al fin y al cabo, ellos manejaban muy bien y estaban muy convencidos. Pénsalo otra vez y tómalo con calma. 14 de abril, Día de la Educación Vial, Medellín, un hogar para la vida. ¡Gracias!